Un pinche morro, no sé, un pinche morrillo, pero... Un pinche morrillo. A ver, ya vamos. El pinche morra. A ver, ya vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú dichas, tú dichas. Mira. ¿Quién te lo lleva? No, todavía no. ¿Quién te debe baño a latas, güey? No, es que ya valió verga, güey, ya. Ese hijo de su puta madre, pinche borrillo. ¿Quién? Va a valer madre. No, ya valió madre. ¿Quién se debe baño a latas? ¿Quién se debe baño a latas? ¿Quién se debe baño a latas? ¿Quién se debe baño? El pinche morro. No sé, un pinche morrillo. Pero le voy a dar en toda su madre, güey. En donde lo gane lo voy a matar. Y lo voy a agarrar. Y el pinche morro. Hijo de su puta madre. No vale verga. Me lo voy a coger. Cállese, cabrón. Váyanse de verga por allá. Yo estoy gritando aquí. Váyanse a chingar a su madre por allá. Cabrón. Váyanse a chingar a su madre cabrón de aquí. No estoy gritando aquí babosados. Saber. Haber haha. Hab соз o. Avantarμο del ladrón. Gracias.